Importador Directo USA.com Somos una empresa líder con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos a toda Centroamérica. Para ofrecerle el mejor servicio, contamos con un inventario permanente en almacenes fiscales y un punto de venta en Desamparados, Costa Rica. Todos los vehículos disponibles en nuestro sitio web son verdaderos vehículos adquiridos, no supuestos de compra en subastas. Encargue su vehículo, sepárelo y se lo enviamos totalmente listo para ser embarcado al país que desee. Garantizado. Con documentación al día en Estados Unidos, utilice nuestro servicio de chat en línea. Somos pioneros en el sistema de importación de vehículos mediante el método de subasta, lo que le garantiza el mejor precio del mercado. No se confunda con algunos que pretenden imitarnos. Somos Importador Directo USA.com Verdaderos dealers certificados. Importador número uno en vehículos de Estados Unidos a Centroamérica. Contamos con una tarifa flat sin importar el tamaño de vehículo. Asesoría aduanal. Sistema de pago tipo Paypal. Pague en su país de origen o en Estados Unidos. Contáctenos y confirme que somos la mejor opción para la compra de su vehículo. Le ofrecemos el mejor precio. Garantizado. Estamos tan seguros de esto que le mejoramos cualquier precio del mercado. Garantía real de tres meses en motor y caja y un año en pintura. Solo una empresa con más de 10 años de experiencia le puede ofrecer el respaldo, la garantía y la honestidad que nos caracteriza. Somos Importador Directo USA.com Sonata de 300 Studio Capacer니까. Sonata de 300 Studio Capacer.com Sonata de 300 comments.